Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org Más información www.más.org 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 Más información www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información www.más.org 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 Yo siempre cuando tiene que cantar para todo en la verdad de la tierra, misericordia, Señor. La tierra, misericordia, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Cuidadito con eso, oye ven conmigo Timbero, cuidadito con eso, ese gallo mira se le pierde y no tiene freno, cuidadito con eso. Música 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 Parece que todo lo tengo teniéndote a ti, y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Música 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 Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal, yo contigo no siento el sonar de las lluvias y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Música 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 ...y un gallito ahí, un gallo. Yo quiero ver... ¡Vamos! Llegó la cara de sabor. Doña Tati. ¿Qué cosa es esto? Doña Tati. La cosa más linda, compadre. ¿Qué chico? Ese... ¿Qué es este, pasillo? Esa es la que te va a llevar a ti al mundo. Mira esto. Pinta, mi caballo, que está en la puerta, queda el camino real. Pinta, mi caballo, que está en la puerta, queda el camino real. Quisiera, venga, me lo voy a subir a tu palomar. Estos contigo a volar, aunque a mí me parta un rayo. Pinta, mi caballo, que está en la puerta, queda el camino real. Pinta, mi caballo, que está en la puerta, queda el camino real. Quítame el caballo, quítame la puerta y en el camino de amor. Quisiera me encampalo. Yo quiero que tú me toques agua. Te voy a tocar como loco, te voy a llamar a tu nombre. ¿Cómo se llama? ¿Y él cómo se llama? Karim. Karim. ¿Y él cómo se llama? Ches. 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 Este es el caballo. El caballo. Queremos aquí. Quítame, quítame, quítame. Es el caballo. ¿Qué es el caballo? Quítame. ¿Y yo cómo me llamo, papá? Yo no sé ni cómo me llamo yo. Gallo. También lo hacen ser gallo. Cincuenta y cuatro gallinas. Veinticinco piedras finas. Y diecinueve cerrocho malditos. Todo aquel que juega mucho. Tallo temprano se ruina. Repito. Cuando yo llegué a Yatera, las mujeres no lloraban. Cuando llegamos a Yatera, las mujeres no lloraban. Callos los hombres se arrodillaban, pidiendo que no nos fueran. Se formó la gran lloradera. Cochero, pare. Cochero, pare. Cochero, pare. Pare, cochero. Cochero, pare, 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 pare. Cochero, pare, pare, cochero. Cochero, pare. Pare, cochero. Cochero, pare. Yo no camino, 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 yo no camino No me siento, no me siento. No me siento, no me siento. Y ahora para terminar, porque ya me estoy cansando. Y ahora para terminar, porque ya no estamos cansando. Busquemos un rollo de papel, creemos que lo estamos mojando. Sube la lomba, mazo. Busquemos un rollo de plata y morena. Sube la lomba, mazo. Sube la lomba, mazo. El maestro de la guitarra. No quiere repeticiones, señor. El maestro de la guitarra, no quiere repeticiones, señor. Porque de tanto tocar, ya le duelen los pulmones. Ah, ah, ah. En mi cuba se goza, mi son. ¡Ey, venga! En mi cuba se goza, mi son. Sube la lomba, mazo. ¡Fora, mi son! ¡Fora, mi secretly! Don't worth it! ¡Fora, mi bro! Sale usted. ¿Quién ganó? Sale usted, ¿Sale usted? Pero no ha ganado. Pero sale usted. ¿Es porque esto es así? Sí, ya, sí. conmigo como usted se llama pues yo me llamo juan pero usted lo ve en esta zona por lo que estoy mirando no, yo soy de la zona esta cuando uno es de Cuba es de cualquier zona pero está llegando fresquecito va a jugar un domino acá hay una partida fresca se entona por la mañana y se desayuna por la noche que tú crees tiene rima, tiene rima oh, llegó Guayán llegó el señor Guayán aquí yo con la jugada abre un momentito ahí como es la cosa mira, le voy a presentar usted lo conoce ¿quién no va a conocer esa figura? ah, él es de mi barrio al nivel al nivel nacional a nivel nacional bueno, mira, te voy a decir una cosa vaya y que todo el mundo escuche aquí lo que voy a decir si salpica la trompeta como la salpica Guayán entonces trata de seguir la rima como la rima Juan oh, 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 oh oh, oh, oh oh, 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 oh Pim, pum, 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 pum. Pim, pum, 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 pum. Bien, bien, ja, 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 ok. Despacito ahí. Y, y, un, dos, un, dos, un, dos. Muevelo pa'lante, muevelo pa'l dentro, Muevelo para el centro que se forma y relajo Dentro de la azotea todo el mundo de palpajo Muevan las señoras, muevan las señoritas Que este ritmo está que pica con la trompeta que chilla Así que prepara tu aliento para que cierta el micrófono Que viene desde adentro programando con un corazón latente Salgo, sol reluciente que quiero descargar en esta noche tan bonita Porque se torna clara, porque se torna linda Y todo el mundo quiere continuar Dentro de la azotera todos vamos a bailar Mi niño no me quiere Eh, mamá Mi niño no me quiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? Yo no sé ¿Por qué? Mi baby don't look me Yo no sé ¿Por qué? Mi niño no me quiere Mamá 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 Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. 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 El ritmo de Guadilla El ritmo de Guadilla Y al pelo tan triste me causa dolor Sonido de Guadilla El paparón. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en con, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. En el duro del duro delptóndido, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en los sueños te colmo de bendiciones, en las sueños te colmo, en los sueños te colmo. No me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi sarta, aunque me peste morir Mi futura emperatriz, mi amor es tan fuerte y loco Te voy a dar un besito en la punta de la nariz Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi sarta, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir, contigo quiero seguir Con ti no me voy, mi sarta, porque yo quiero vivir No me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi sarta, aunque me cueste morir Con ti no me voy, mi sarta, aunque me cueste morir Con ti no me voy, mi sarta, aunque me cueste morir Con el día en que tú naciste, nacieron dos cosas bellas Nació el sol, tres, nació la luna y nacieron las estrellas Hay que estar, me quiero dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi sarta, aunque me cueste morir Venga, venga, venga Venga, venga, venga Música 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 Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin nombre Que obsecciona el hombre por una mujer Yo estoy obseccionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo nos rompa por ti Nos rompa por ti No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo De lainingu No habrá una barrera en el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es que, ¿qué te has convertido en parte de mi alma? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.